Música No te detengas Te digo que cuando te vayas No olvides lo que yo te daba Te amenazaste en tu partida Te sientes que siempre eres la misma Te mandas castigada y cansada Y en mi vida no sientes nada Te daba desde todo que extrañarte Mucho menos que hoy en mi parte Te atabaron que estos días te podían manchir No te detengas, no te detengas Y no te detengas, no te detengas No te detengas, no te detengas Te daba desde todo que extrañarte Te daba desde todo que extrañarte Te daba desde todo que extrañarte Y en mi vida no te detengas Y no te detengas Te daba desde todo que extrañarte Te daba desde todo que extrañarte Te daba desde todo que extrañarte Música No te vas, no te voy a extrañarte, yo me quiero invitar. No te vas, no te vas, no te vas, no te vas. Te vas, no te vas, no te vas. No te vas, no te vas, no te vas, no te vas. Solo espero que al salir te cierres la puerta para que estar seguro que tú de mí te alejas, que tú de mí te alejas. Gracias.